Damas y caballeros, la misma se titula Al fin te encontré Estoy feliz por encontrarte Porque tardaste en llegar a mi vida ¿Por qué será que es tan difícil Encontrar a quien nos ama de verdad? Estoy feliz por encontrarte Porque tardaste en llegar a mi vida ¿Por qué será que es tan difícil Encontrar a quien nos ama de verdad? Tú llegaste mi amor Eres lo que yo buscaba Jamás te quisiera perder Te cuidaré más que a mi propia vida Tú llegaste mi amor Eres lo que yo buscaba Jamás te quisiera perder Te cuidaré más que a mi propia vida Te cuidaré más que a mi propia vida Chabalito Pino Te cuidaré más que a mi propia vida Te cuidaré más que a mi propia vida ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Eres tú lo que la vida Te había arrebatado por tantos años Eres la mujer más libre Tú eres lo que yo estaba buscando Eres tú lo que yo estaba buscando Te cuidaré más que a mi propia vida Te cuidaré más que a mi propia vida Ahora que yo te encontré Yo no te voy a dejar Ahora que yo te encontré Yo no te voy a dejar Yo no te voy a dejar Ahora que yo te encontré Ahora que yo te encontré Yo no te voy a dejar Yo no te voy a dejar Ahora que yo te encontré Alice, la diablita Osorio 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahora que yo te encontré, yo no te voy a dejar Ahora que yo te encontré, yo no te voy a dejar Yo no te voy a dejar, ahora que yo te encontré Yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar Yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar Yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar Yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar Yo no te voy a dejar Yo no te voy a dejar